¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! Mira, como no llegué, me cago en mi vida, tío Me cago en mi vida, tío O sea, no he llegado por un centímetro, literalmente, tío Bueno, tío, me da... Yo qué sé Tengo ilusión por pincharle la rueda a alguien, tío Ahí está Madre mía, venga ¿Os habéis fijado en el karma, tío? O sea, yo es que, de verdad, el karma ya me asusta Le pincho la rueda a alguien y automáticamente, tío Vale Acabo de pinchar la... Madre mía de mi vida Bueno, pues nada Cuenta la leyenda que algún día nos... O sea, logramos pasar de esa curva La curva imposible, chicos La curva imposible Yo me cago en tu maldita vida Bueno, pues nada Aquí estamos comiendo unos misiles En realidad, los misiles tienen que ser buenos para la salud Porque... No sé Tienen que... No sé Tienen que tener... Algo bueno para la salud seguro que tiene Mira, yo no sé si tendrá algo bueno para la salud o no Pero como me como otro misil más, me voy de la carrera Así es, claro te lo digo, primo Tío, de verdad, es que esto ya no está siendo normal Vale, voy a intentar empujar a esta peña Me la piro Vale, vale Creo que ya me escapo, ¿eh? Vale, sí, me escapo, chicos Me escapo, me escapo Estupendo Estupendo Vamos a darle cañita No Fatal, fatal, fatal Bueno, pues nada No me lo logro pasar, ¿eh? Qué va, qué va Vale, lo mejor es que... Bueno, lo bueno es que voy tercero Y creo que el segundo y el primero están ahí al laillo ¿Sabes? Así que tranquilos que puedo pillarles todavía Bien, voy a dejar de pinchar ya ruedas Porque al pinchar ruedas me desconcentro Y me caigo yo solo como... Como yo que sé Como yo que sé Como un niño que se cae de un tobogán Ojo ¿Nunca habéis caído de un tobogán? Bueno, yo en realidad nunca me he caído en un tobogán Es que los toboganes en realidad Es difícil caerte Ojo Vale, lo tenemos Bien, voy tercero Es una buena posición, oye Ojo Madre mía Madre mía Madre mía Y pillo el punto increíble Vale Voy segundo No sé dónde está el primero Pero quiero localizarle rápido Porque si no... Vale, si... Ostras, ¿qué es el que está aquí dando? Vale, vale, perfecto Vale, voy a pillar un C4 ahí bonito y precioso Voy a hacer así Madre mía Pero ¿cómo que no le he dado, tío? Si le ha aplatado al lado de la oreja No entiendo cómo no le he dado, chicos Pero no le he dado Vale 4.62 ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo que 4.62? ¿Cuánto le falta a esta carrera, tío? Ojo Vamos Vale, vale, vale Lo tenemos, eh, chicos Ahí está Me pongo primero Ah, no, no me pongo primero todavía, tío ¿En serio? Voy segundo, tío O sea, ¿qué? Yo iría a que iba primero ahora, eh No entiendo nada Me acabo de quedar un poco impactado, la verdad Ojo Vale, muy bien, Daniel Así se hace, claro que soy campeón Me cago en todo lo que se me diga Bueno, pues nada Voy segundo, chicos No sé dónde está el primero Pero me molaría bastante localizarle Porque como no pillemos al primero La cosa se va a poner cruda, eh Vamos Vale Eh, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Dónde está el siguiente punto, tío? El siguiente punto no lo veo, eh Eh Madre mía Vale, está ahí abajo Casi, casi, casi caigo y no me caigo, ¿sabes? O sea, casi me quedáis sin caerme, me refiero No sé ni lo que estoy diciendo, tío Tío, es que estoy malito, de verdad A ver Se supone Que creo que hay que ir por aquí, eh Sí, sí, mira, 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 mira Mira, yo lo sabía Vale, efectivamente Chicos, hay que saltar por aquí Lo que pasa es que esta gente no se ha dado cuenta Solamente me he dado cuenta yo Es que ahí hay una Yo qué sé Una flecha que lo indica bastante claramente Vale, cogemos por aquí Ese tío se tira en paracaídas No sé si saltan Madre mía Vaya boquinazo Se acaba de meter con el contagio Me cago en todo lo que se me nea Ah Ahí no me puedo caer, tío Eso, caerse ahí significa Significa cagarla al máximo Ojo Mira, 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 mira Madre mía Vale, voy segundo, eh Eso significa que el primero ya Se ha dado cuenta de que El punto se pilla por aquí, creo yo Bueno, me da igual Ah, no, pues no hay nada Vale, vale, voy primero Voy primero, chicos Voy primero Saltamos por aquí Oy, oy, oy Vale Está a punto de pegármela, eh Vale Ahí está, lo tenemos Bien, pues 7.62 Madre mía Oye, el parkour está guapísimo, eh Ojo Hacemos aquí la técnica del pilurillo Vamos Madre mía, increíble Vale, bien, bien, bien Sigo primero Y aquí sí que no tengo Ni pa' joder idea Me está diciendo en serio Que tengo que llegar ahí, tío Pero a ver Que llevo un panto, ¿sabes? Que no soy No llevo un coche mono, ¿sabes? Tío, pero En serio No, en serio En serio me está diciendo que Tengo que caer ahí, tío Ostras, ostras, que caigo Que caigo, que caigo Madre mía No me lo puedo creer, de verdad No me puedo creer lo que acabo de hacer Madre mía Impresionante Vale, ojo Saltamos Uy, el parkour es la hostia, tío En serio, está guapísimo, eh Vale Voy primero Y yo creo que voy a quedar primero, eh O sea, aquí ya no me pilla ni el tato A ver Vale, saltamos por aquí No sé ni dónde vamos Vale El parkour es gigante, por favor Madre mía El tío que ha creado esta carrera Se ha tenido que llevar un ratito Bastante curioso, eh Para hacerla Sí, sí Sí, sí, sí Ojo Ojo Vamos Vale, llegamos La clavamos Ahí está Vale No llego, ¿verdad? Madre mía de mi vida He llegado por pena He llegado por maldita pena Vale Yo creo que el parkour se va a acabar ya Y esto va a ser ya por el suelo corriendo, eh Me da mirada Sí, 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 sí Ya decía, yo digo Este parkour no puede ser tan sumamente largo Pues nada, chicos Nos lo hemos pasado O sea, nos hemos pasado todo complicado Ojo, que exploto Que no, que sí Nada, no ha explotado Está totalmente controlado Venga, vamos todo En fin 15 puntos de 62 Madre mía, pero ¿Por qué la carrera es tan sumamente larga, tío? Es que este recorrido me lo haría Hacérselo con alguien, tío No solo, ¿sabes? Pero bueno Me da a mí que vamos a tener que hacerlo solo Porque no hay ningún suscriptor que me plante cara Si es que soy un maquina, tío Si es que Si es que soy un maquinote Tío, ¿esto qué es, tío? No, vale Tengo que subir otra vez por donde he bajado antes Interesante Hombre, tiene sentido, en realidad Si quieres subir Y acabas de bajar Pues sube por donde has subido O sea, por donde has bajado Tiene bastante sentido Vale ¿Cuántos puntos? Ya hemos 19 puntos de 62 O sea, falta la vida, tío Pero, 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 pero De verdad Vale, chicos, mira Sabéis que os digo que Como no hay nadie alrededor Yo creo que vamos a activar aquí la cámara rápida Como que no quiera la cosa ¿Sabes? Y ahora nos vemos Mira, vais a flipar Chicos, hola a todos Pues esto sí, lo es todo Dejaron un Psegón Alguien favorito Si ha molado Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis todo ahí abajo En la descripción del vídeo Y la carrera la verdad A ver, ha estado guapa Pero en realidad Es que tío Es que nadie me ha plantado cara Entonces jugar todo esto Solo pues así un poco pocho Pero bueno, sí, lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós